... ...una sonrisa para el que más lo necesita... ...con este lema Cruz Roja acaba de presentar... ...su tradicional sorteo del oro... ...que tendrá lugar el próximo 19 de julio en Valencia... ...y que el año pasado acogió nuestra ciudad. Este año el lema, como bien se ve, es por 5 euros una sonrisa... ...con lo cual nosotros vamos a estar hoy todo el día por aquí... ...y lo que queremos es que los ciudadanos... ...que pasen por cada uno de los de por aquí delante... ...tengan la oportunidad de expresarnos a través de pintar... ...la sonrisa en los globos y los ataremos todos... ...y a una hora determinada soltaremos esas sonrisas... ...como si fueran ese deseo de que luego nos toque el oro... ...al igual que algunas otras rifas o yo que sé, o loterías... ...para nosotros significa una importante captación de fondos... ...y dada la situación de subvenciones y que voy a decir... ...que ahora es vital para poder seguir manteniendo todos nuestros proyectos... ...sobre todo sabéis que trabajamos mucho aquí con los mayores... ...y con muchos programas que entendemos que la gente está estimando... ...que son de utilidad... ...y bueno, si no de otra manera sería muy difícil poderlo hacer". La Plaza de Santo Domingo se llenaba de globos y sonrisas... ...en el lanzamiento de esta campaña por parte de los voluntarios... ...de Cruz Roja en Guadalajara... ...comenzando a vender boletos que pueden convertirse en 3 millones de euros... ...o en 1.700 premios más. Hay una variación este año con el sorteo... ...el sorteo, el primer premio son 3 millones de euros... ...el segundo un millón y medio... ...y el tercer premio 750.000 euros... ...en variación con el año pasado... ...que eran 1.300 premios aproximadamente... ...este año teníamos la fortuna de tener más de 1.500 premios... ...o sea que si le toca a una persona... ...le va a tocar a más de 1.500 personas... ...también tenemos un canal que hemos abierto... ...desde la oficina central de Cruz Roja... ...que es donde se organiza todo el sorteo a nivel nacional... ...que es el canal de la ONCE... ...los vendedores de ONCE este año... ...han apoyado la campaña... ...y dicen una vez más que van a estar con nosotros... ...al igual que el Correo, Banco Santander... ...BVA, Repsol, en fin... ...los boletos van a estar disponibles... ...en una amplia gama de distribuidores". La presidenta de Cruz Roja en Guadalajara... ...recuerda que todo el dinero recaudado... ...se dedica a los múltiples proyectos... ...que la organización humanitaria lleva a cabo... ...muchos de ellos en nuestro ámbito. Con los mayores tenemos proyectos de toda la vida... ...digamos, como pueda ser el acompañamiento... ...sobre todo para... ...en aquellos aspectos que yo creo que son muy estimables... ...para las personas... ...que es el acompañarles cuando están solos... ...eso implica que podemos ir a sus casas... ...pero podemos también hacer algún paseo con ellos... ...luego también tenemos el acompañamiento hospitalario... ...también tenemos otro que se llama respiro... ...para aquellas personas que tienen un grado... ...importante de deterioro mental... ...por alguna enfermedad... ...y que entonces lo que hacemos es... ...también ir a estar con la persona enferma... ...con el mayor que pueda estar enfermo... ...y que la persona que le cuida habitualmente su familia... ...alguien de su familia pueda descansar un rato. Los boletos ya se pueden adquirir al precio de 5 euros... ...en bancos, cajas, puestos de la ONCE... ...administraciones de lotería, comercios... ...o en las redes locales de Cruz Roja... ...en Guadalajara, en la avenida de Venezuela 1... ...en nuestra provincia... ...Cruz Roja cuenta con 1.400 voluntarios... ...aquellas personas que quieran contactar con la organización... ...pueden hacerlo llamando al 949-22-1184... ...o en el correo electrónico guadalajara.cruzroja.es. Pundo a cuernita y chanchán, en el mazarrián arena... ...como sacudí el jibet, a chanchán le daba pena... ...pena... 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 Gracias.